Univision Investiga, en colaboración con la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, tuvo acceso a los videos hasta hoy inéditos en los que ejecutivos de la empresa Odebrecht revelaron a autoridades brasileñas los pagos indebidos en Colombia a cambio de obtener grandes contratos de obras públicas. Uno de los testimonios contradice la versión de la campaña presidencial del excandidato Oscar Iván Zuluaga. Gerardo Reyes nos explica. Oscar Iván Zuluaga fue candidato presidencial a las elecciones de 2014 en Colombia. Uno de los directivos de su confianza era Daniel García Arizabaleta. Ambos han negado que tuvieran conocimiento de un pago de 1.6 millones de dólares que Odebrecht hizo al estratega brasilero Duda Mendoza para asesorar a la campaña. Lo que yo le puedo decir a usted y responder es por lo que yo contraté con Duda Mendoza. Lo que le pagó mi campaña, lo que tengo soportado en cada documento, yo no puedo ser responsable de nada distinto. La campaña de Zuluaga fue exonerada por no declarar el pago, pero el testimonio de Eleoberto Martorelli, el entonces director de Odebrecht en Colombia, plantea serias dudas sobre ese fallo. El ejecutivo explicó cómo empezó la relación con la campaña. En esa reunión en la oficina de Bogotá, Daniel García me comentó que era miembro del comité de campaña del candidato a la presidencia de la república, Oscar Iván Zuluaga. Ese movimiento ligado al expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con Martorelli, García le pidió primero que lo contactara con Mendoza, lo cual se cumplió. Pero semanas más tarde, García se presentó con una preocupación. Duda Mendoza había comentado de un pedido adicional de un millón y medio de dólares. Martorelli entendió que García estaba pidiendo que Odebrecht cubriera esos gastos. Se juntaron las dos cosas, la interpretación del mensaje de Mendoza y la oportunidad de acercarme a un eventual nuevo gobierno con la idea de obtener negocios para la compañía. Odebrecht autorizó el pago, según Martorelli. Para nosotros la idea era que se le agradeciera a Odebrecht, Colombia, el pago de 1.5 millones de dólares. Cuando se programó el pago, yo informé a Daniel García. La campaña ha negado esa reunión, pero Martorelli agregó detalles cuando una de las fiscales le preguntó. Y él concordó. Y él estuvo de acuerdo. Daniel estuvo de acuerdo y quedó agradecido con eso. García Arizabaleta no respondió llamadas de Univisión. Antes de que se conociera su papel de intermediario de la campaña con Odebrecht, la Procuraduría colombiana lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos durante 12 años por utilizar información falsa. Gracias. 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 Gracias.